Fue complicado, muy impreciso, estaba muy obligada la pelota para manejar, fue muy imprecisito desde el primer tiempo, muchos knockouts, muchos crowns, como dije, estaba muy complicado, pero bueno, por cierto, pudimos sacar adelante con paciencia, y yendo para adelante, pudimos sacar el vuelo que era fundamental. Apretamos un poquito, corregimos, quedó manda pelota, fuimos para adelante, y en el momento que tuvimos marcar, marcamos, y bueno, después pudimos defenderlo, salvo el final, pero creo que eso fue la clave. Y el crown fue muy parejo, creo que hubo mucho reseteo, estuvo muy complicado, por suerte al final, creo que sobre el tiempo lo corregimos, estuvimos muy bien, de hecho, nos dejamos dos o tres, salvo el final, que no pudimos, pero bueno, creo que fue una de las claves del partido. No, creo que tenemos que parecer más peligroso, cuidar más la pelota, y enfocarnos más en el juego. ¡Gracias!